Me alegra que estés aquí. Bienvenido a LinkedIn Proactivo, un espacio en el que te contaré estrategias, tácticas y todo lo que necesitas para potenciar tu marca y hacer negocios por LinkedIn. Uno de los grandes retos que tengo yo siempre con mi equipo de atención al cliente es gestionar para que ellos tengan una buena interacción con aquellos potenciales clientes que ya están en la parte baja del funnel, que es el BOFU, ¿no es cierto? Que es donde ya hemos interactuado con estas personas y pues se muestran interesados y te dicen, mira, bueno, Katia, quiero hablar de tus productos o cuéntame más o cómo me puedes ayudar, ¿no? Entonces, ¿por qué el título del podcast? Pregunta antes de vender. Porque, claro, de hecho, muchas empresas cometen también los mismos errores en el sentido de que cuando alguien ya te dice, quiero vender, pues le lanzamos, mira, tengo este portafolio de servicios y tengo este servicio que te va a vender muy bien o este producto, pero no nos hemos sentado antes a hacer las indagaciones necesarias para conocer exactamente cuál es el tipo de profesional o el perfil de ese potencial cliente con el que estoy hablando y luego, pues, cuáles son sus intenciones, cuál es su situación actual, qué es lo que está buscando. Porque no puedo yo etiquetarle directamente a esta persona, le va a servir un infoproducto, ya sea un ebook, un curso o le puede servir una mentoría, un entrenamiento o a su vez algún servicio de agencia. Como yo no conozco exactamente o sé, más bien dicho que dentro de mi gran variedad de portafolio de productos y servicios, tengo la posibilidad de ayudarte, de ayudarles a esos profesionales, esos potenciales clientes de múltiples formas, pues, en mí está o dentro del equipo de atención al cliente de ventas. Estamos hablando netamente de ventas digitales donde normalmente estamos atrás de o el canal, son los diferentes canales, son las redes sociales, ¿no? Entonces, ahí, pues, lo que se necesita es una. Primero, tener bien claro que se debe hacer un monitoreo frecuente y si es que es posible contestar en menos de una hora a ese potencial cliente para conseguir. Si es que incluso se dice que puede subir hasta más de un 80% cuando contestas en menos de un minuto, porque claro, ahí fluye esa conversación y esa persona en ese momento está activa muchísimo mejor. Luego, será, pues, preguntarle, saludarle y gracias. Y antes de saludarle, debo que agradecer. Agradecer a aquellas personas que, pues, gracias por interactuar, gracias por seguirnos, gracias por conocer nuestra marca y luego comienza el proceso de indagación, ¿no? ¿Cómo yo puedo ayudarte? Cuéntame un poco más. ¿Qué necesitas? ¿Qué estabas buscando? ¿No? Entonces, en base a una serie de preguntas de manera abierta o cerrada, que esto se ve cuando uno se forma como closer de ventas, te ayuda a calificar a ese potencial cliente. De hecho, les quiero dejar en las notas del programa, habíamos hablado sobre cómo calificar a los clientes con el método bank, ¿no? Que habla, pues, de presupuesto de tiempo que si tiene autoridad para tomar la decisión. En fin, les voy a dejar en las notas del programa. Pero quiero hacerles esta reflexión. Así que, si eres tú el que estás liderando o atendiendo a tu cliente a través de los diferentes medios de redes sociales de comunicación, pues, tomes en cuenta esto, ¿no? Pregunta antes de vender. Dale primero esa gran bienvenida a esa comunidad tuya, que espero que cada vez siga creciendo más. Luego, pues, da gracias porque ellos están ahí, pueden estar en cualquier otro lado e incluso dentro de tu competencia están contigo. Así que agradece. Y luego, de manera inteligente, comienza a hacer preguntas para indagar y calificar a ese potencial cliente que, si tú lo sabes gestionar bien, te compre. Sea que no te compre en ese momento, pero te puede comprar en un futuro o incluso puede recomendarte a otras personas si ha tenido una buena experiencia de cliente contigo. Gracias por estar aquí. No te olvides suscribirte, seguirnos en las redes sociales y visitarnos a nuestros sitios web.